A ver Sergio Sergio Ahí esta Sergio Tommy, Miguel Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer mover la colita a los 3 juntos A ver A ver A ver la colita a los 3 A su foto con esta A ver 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 Vamos bien, vamos Vamos A ver A A A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25. No lo hacemos, caser y las patas arriba ¡Sí! 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 Bueno, Gabriel... Y el aplauso para la señora, ¿bí? La señorita que se llama, venga señorita, ¿quién se llama? ¡Natalia! ¡Natalia, ahí está! ¡Natalia! ¡Ya vamos a continuar, ya vamos a continuar, ¿listo? Vamos a preparar lo que se viene, lo que se viene Se viene lo nuevo, se viene lo nuevo, ¿sí? Ya lo vamos a preparar, algo en lo que quiera maestro ¡Se anima a tomar ahora! ¡Ven también la base, todas las y señores! ¡Sigue sonando la luna en vivo! ¡La noche me siente este hambre! ¡No dice Jorge! ¡Olé! 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 ¡Está todo preparado! ¡Está todo listo! ¡Sigue la meta llamándose todas las y señores! ¡La noche me suena de aquí! ¡Ah, Dios quiere salir! ¡Sigue solo! ¡Oh, allowing! ¡Ven también! ¡Ah, Dios quiere salir! ¡Se murió! ¡Esta todo! ¡Nos da familia! ¡Yau! ¡Ama suena, suena, suena! ¡Se murió, se murió! ¡Será la meta llamada! ¡Ven management! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sanguichito, maestro, vamos! ¡Sanguichito, maestro, vamos! ¡Ten un aire extraño! ¡Es lo que dice! ¡Suéltame, bolina! ¡Gracias! 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 Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube 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 que te lleve sube ¡Fuera! 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 Justa la noche de mi canción Submo en Edению Adv osobada Que llena de sus ojos, dessa articula Submo en Edج��igten Por tanto en triste can富妙 Clarou en O González Feel smell of a young man Submo en Chicó Submo en Ac physio Su sueño es suave, su huele es imponido Su cumbia, su cumbia, su cumbia, su cumbia Su cumbia, su cumbia, su cumbia, su cumbia Brille en dos de los hijos, la unión de su vida Su, 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 su ¡Aquí, las manos arriba, las manos, las manos, las manos! ¡Eso, su, 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 su